El otro día te vi Pasar otra vez por todo el percazo No creer siempre del norte prensular Un parque en la escena musical Y una noche de mule total Vuelve a recordar con dignidad Desde lejos y con claridad Y tal de hablar de la policía y sanidad Volverme Silipollas integral El otro día te vi Con la que dije me cae tan mal Yo no lo puedo evitar No quiero tener que escucharle hablar Quiero irme a Baracaldo Olví a su plantadito al saco Y por fin volverme a enamorar De otra persona vulgar Y pasar otra vez por todo el percazo Conocer a gente del norte peninsular Flipar con la escena musical Y una noche de mule total Vuelve a recordar con dignidad Desde lejos y con claridad Desde lejos y con claridad Dejarme hablar de la policía y sanidad Volverme GILIPOLLAS INTEGRAL GILIPOLLAS INTEGRAL GILIPOLLAS INTEGRAL CC por Antarctica Films Argentina